¿Qué es el número de bacterias que habitan en nuestra boca? Hace más de 300 años, Lee Wenhuk, con unos rudimentarios microscopios que él mismo se fabricaba, fue el primero que vio cientos de bacterias que habitan en nuestra boca, lo que él denominó animalculos. Y es que somos más microbios de lo que pensamos. El número de bacterias en nuestro cuerpo es 10 veces superior al número de células humanas. Se calcula que hasta 2 kilos de tu propio peso son microbios. La microbiota es el conjunto de microorganismos, bacterias, levaduras y virus, que se localizan de manera normal en los distintos sitios del cuerpo humano. Son los microorganismos que se encuentran en el cuerpo de individuos sanos. Hace unos años comenzó un ambicioso proyecto denominado microbioma humano, para conocer los microbios que pueblan nuestro organismo. Se trata de obtener un mapa de nuestras bacterias. Algunos ya consideran que este microbioma humano va a ser nuestro segundo genoma. En este proyecto han colaborado más de 200 científicos de 80 instituciones distintas. Se han secuenciado y analizado muestras de 242 personas sanas y de cada una de ellas se han tomado muestras de 18 partes distintas del cuerpo. De la boca, de la piel, del intestino, de la vagina. En total más de 11.000 muestras. ¿Cuáles han sido las principales conclusiones de este trabajo? La diversidad de microbios en nuestro organismo es enorme. Se estima que en nuestro cuerpo habitan más de 10.000 especies bacterianas diferentes. En general, nuestras comunidades microbianas están compuestas de algunos tipos bacterianos, muy poquitos, que son muy abundantes y frecuentes. Junto con muchas, muchas bacterias distintas, pero que representan un pequeño número. O sea que aunque la diversidad es enorme, hay algunas pocas bacterias con las que nos llevamos muy bien y aparecen mucho en nuestro cuerpo. No sabemos por qué, pero también el tipo de bacterias es muy variable entre personas. Las bacterias que tú tienes son distintas de las mías. El microbioma es único de cada individuo. Además, la comunidad de bacterias en una persona determinada puede cambiar a lo largo del tiempo. Y probablemente todo esto dependa de la edad, del sexo, de la dieta, del grado de obesidad, la inmunidad y la genética de cada individuo. Y también de otros factores como el clima o la propia higiene personal. Cuando se compara la microbiota en distintas zonas del cuerpo, se observa que las bacterias de cada parte son muy diferentes. La mayor diversidad microbiana la encontramos en el tracto intestinal y en la boca. La piel tiene una diversidad media y donde menos tipos diferentes de bacterias hay, es en la vagina, donde el género más abundante es lactobacillus. En la boca, por ejemplo, predominan los géneros streptococcus, hemófilus, actinomices, prebotella y bacterias anaerobias. La piel es un auténtico ecosistema con una población enorme y muy heterogénea de bacterias. Hay cerca de mil especies bacterianas diferentes. Y la complejidad y la estabilidad de la comunidad microbiana depende del lugar de la piel. Curiosamente, el lugar con una mayor diversidad microbiana es el antebrazo y el de menor diversidad, la parte posterior de la oreja. Cuando se compara la diversidad de bacterias en la piel entre distintas personas, los sitios más similares a todos ellos son las fosas nasales y la espalda. Y lo más distinto, los dedos, las axilas y el ombligo. Las bacterias más frecuentes en la piel son Propionobacterium, Corinobacterium, Staphylococcus y Streptococcus. Y respecto a nuestros intestinos, las bacterias dominantes son Bacteroides, Prebotella y Ruminococcus. En un gramo de heces humanas puede haber entre 10.000 y 100.000 millones de bacterias. Y un adulto puede eliminar diariamente más de 30 billones de bacterias. 30 millones de millones de bacterias. Además, la dieta puede influir. El género Bacteroides se ve favorecido en dietas carnívoras, mientras que el género Prebotella lo hace en dietas vegetarianas. En general, la bacteria más abundante de todas en nuestro cuerpo, con la que mejor nos llevamos, es Streptococcus. Además, combinando todos los datos, se calcula que el microbioma femenino, la microbiota femenina, es mucho más compleja y diversa que la de los hombres. ¿De dónde provienen todas estas bacterias y microbios que están en nuestro cuerpo? Obviamente del medio exterior. El feto vive en un ambiente estéril dentro del seno materno, hasta que se da el nacimiento. En ese momento, el bebé es expuesto a la microbiota normal del tracto genital de la madre, junto a las bacterias que hay en el ambiente, como las incluidas en las manos o en la respiración de cualquier persona cercana al bebé. Desde el mismo momento del nacimiento, comenzamos a reunir nuestros propios microbios, que serán distintos los de otras personas. En pocos días, los microbios se extienden, colonizan y se adaptan a los distintos sitios del bebé. Se ha comprobado que la microbiota gastrointestinal de niños que nacen por cesárea es más parecida a los microbios de la piel, mientras que la de los niños que nacen de forma natural, por vía vaginal, es más parecida a los microbios de la vagina de la madre. Además, el tipo de alimentación del bebé también influye en los microbios de su intestino. Por ejemplo, la microbiota de los bebés alimentados con leche materna es mucho más diversa, mientras que la microbiota de los bebés alimentados con leche artificial es más rica en bacterias de algunos grupos, como por ejemplo los firmicutes, y contiene menos bacteroidetes. Por lo tanto, para los microbios y para la salud del bebé, sin duda es mejor la leche materna. No solo eso, la leche materna también ayuda a alimentar a los propios microbios del bebé. Uno de los componentes más abundantes en la leche materna son los oligosacáridos, un tipo de moléculas de azúcares compuestas por algunos azúcares, que los bebés no pueden digerirlos durante los primeros meses. ¿Para qué sirven entonces estos oligosacáridos de la leche materna? Estos compuestos ayudan a que aumente la población de bifidobacterias en el intestino del bebé, siendo predominantes durante los primeros cuatro meses de vida. Además, estos oligosacáridos son más que un alimento para los microbios. Hay datos que sugieren que los oligosacáridos actúan como un antiadesivo antimicrobiano que previene que los microbios patógenos, como Streptococcus, Escherichia coli o Listeria monocitogenes, se unan a la superficie de la mucosa del intestino del bebé y disminuye así el riesgo de una infección. Conclusión, no hay nada como una madre. Es importante alimentar a los microbios del bebé tanto como hablar de comer al propio bebé.